Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo en qué hora de ir ustedes viendo esta presentación, mi compañero Marcos Brian Díaz Hernández y Néstor Enrique Fuerte Martínez. Les presentaremos el tema de algoritmos libres de bloqueo. Te estarás preguntando, ¿estos algoritmos para qué función tienen? ¿O desde cuándo se empezaron a usar? Bueno, estos algoritmos se empezaron a implementar desde 1990 con los procesadores IBM 370. Entonces, y los que les seguía, o sea, ya era de ahí para adelante se empezaron a usar este tipo de algoritmos. Aquí podemos ver en la figura número uno, pues uno de estos procesadores de antes. Es muy hermoso. Bueno, y se usaban este tipo de algoritmos de forma nativa trabajando con este tipo de procesadores. Se usaba para este tipo de sistemas, que era el IBM 370 de ese año. Así es como lucía. Y se usaba más que nada para poder mejorar el rendimiento de este tipo de sistemas, para que su procesador tuviera mejor rendimiento, para que las operaciones que el usuario le hiciera fueran mejor, más fáciles. Entonces, se empezaron a usar principalmente para esto. Ya después, desde el año 2013, se empezaron a usar más arquitecturas todavía. Como se empezó a usar en más arquitecturas, su publicidad empezó a incrementar este tipo de algoritmos. Tanto así que se empezó a usar más también en estructura de datos. Estos algoritmos libres de bloqueo. Bueno, sí, son muy importantes, tienen mucha antigüedad, pero ¿cómo funcionan? Bueno, para decirte cómo funcionan, primero debemos saber cuáles son los algoritmos con bloqueo. Que como ya lo vimos en clase, nada más un pequeño repaso, es que son muchos procesos que intentan entrar al... o intentan ejecutarse al mismo tiempo y pues no pueden. Entonces, se bloquean. Estos procesos están esperando un... Cada proceso va agarrando recursos de nuestro procesador. Entonces, pues, ya como que nuestro procesador se divide en todos estos hilos. Entonces, cada hilo necesita recursos para poder ejecutarse, para poder ejecutar la acción que necesita nuestro sistema. Entonces, estos hilos están esperando un evento en específico para que puedan entrar a realizar su ejecución, pero el puntito es que este evento nunca va a ocurrir. Entonces, nunca se van a ejecutar estos hilos, provocando que nunca liberen o nunca suelten esos recursos que pidieron a nuestro procesador. Entonces, si otro hilo necesita que un hilo libere esos recursos que pidió para poderse ejecutar, pues, nunca lo va a hacer porque nunca se va a ejecutar el primer hilo. Entonces, se van a bloquear. Te estarás preguntando cómo... Entonces, cómo estos algoritmos liberan o se deshacen de este tipo de bloqueos. Entonces, bueno, para poderse liberar este tipo de bloqueos se necesitan instrucciones atómicas primitivas que nos ayudan, pues, a poder liberar o a poder sincronizar este tipo de hilos para que ahora sí, pues, ya no se bloqueen y ahora sí tengan un tiempo definido para que se ejecuten. Entonces, este tipo de instrucciones primitivas les llama lectura, modificación, escritura. Dentro de estas hay tres que nos ayudan para poder hacer este tipo de algoritmos, las cuales son test and set, fetch and add y compare and swap. Esta última es la más utilizada cuando hablamos de este tipo de algoritmos y es como que la que nos da mejor rendimiento, la que es un poco más fácil de implementar. El principal uso que tenemos para este tipo de algoritmos es que nuestra de por sí ya tenemos instrucciones primitivas, las cuales son mutex, semáforos, barreras, torniquetes, que nos ayudan a sincronizar este tipo de hilos, multiprocesos. Nos ayuda a sincronizarlos, pero ¿qué pasa? Nos consume tiempo de ejecución. Entonces, nuestro principal uso que tenemos con este tipo de algoritmos, este tipo de instrucciones, es poder utilizar lo que hace este mutex, estos semáforos, usarlos, pero sin que nos consuma mucho tiempo. Entonces, así podemos ir optimizando el tiempo de nuestro sistema y poder sincronizar los hilos, los multiprocesos que necesitemos. Entonces, ya con esto nos da un poco de seguridad, un poco de seguridad a nosotros como programadores, decir a la información que estoy usando con estos hilos, está segura y sí se va a usar para que el resto de nuestro sistema se corra y se pueda ejecutar y tengamos un buen rendimiento. Entonces, este es el principal uso que tenemos con este tipo de instrucciones. Comenzando ahora con las primitivas libres de bloqueo, como mencionaba mi compañero, pues existe el mutex, los semáforos, las barreras. Eventualmente llega un punto donde estas hacen un tipo de ordenamiento y van como ordenando cómo van los hilos, pero también es importante saber o encontrar el otro modo de poder ordenarlos o buscar la forma de que se comuniquen incluso. Entonces, para esto tenemos las primitivas que son Alcuadr y Release, que estas dos primitivas nos permiten obtener información con respecto al orden de ejecución de estos hilos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillito. Tenemos dos hilos, un hilo A y un hilo B, que en este caso es hilo 1 e hilo 2. Y pues aquí podemos ver cómo el hilo 1 hace una asignación, después hace un Release, envía un mensaje e indica pues el valor que ha modificado, bueno, que ha asignado. Y ya el hilo 2 pues hace la asignación hacia Datum, hace la QR del mensaje y ya verifica el valor de dato imprimiéndolo. Aquí es importante ver los detalles de esta pequeña implementación, de este ejemplo, y es ver que el hilo 1 primero tuvo que haberse ejecutado para hacer el Release y el hilo 2 tuvo que haberse ejecutado posteriormente para hacer el Alcuadr y obtener el mensaje. Aquí hay también algo que se puede ver y es que, por ejemplo, el hilo 2 pudo haberse estado ejecutando y ya cuando el hilo 1 le dijo, oye, pues ya tengo esto y agarró e hizo el Alcuadr y el hilo 2, pues ya comenzó a procesar la información que tenía que procesar hasta que el hilo 1 le indicara. Y esto es bastante importante porque nos permite ahora sí que establecer un orden en cuanto a quién se ejecuta y también posiblemente optimizar el tiempo porque al final de cuentas el hilo 2 no va a empezar a procesar la información hasta que pues el hilo 1 ya le haya dicho que ya está lista la información a procesar. Bueno, aquí ya tenemos el orden de ejecución que es, como les mencionaba, que hace la asignación, pues aquí ya le envía el mensaje y ya le dice al hilo 2, pues oye, que hace el Alcuadr, hace el Alcuadr, ya tienes el dato y pues se ve el orden de la ejecución aquí pues en este ejemplito. Y pues aquí tenemos el Decker's Algorithm que está bastante interesante y aquí ya vemos los procesos y pues bueno, vamos viendo aquí ahora sí una implementación de un algoritmo libre de bloqueo que es uno de los primeros algoritmos que ahora sí que maneja la exclusión mutua a un punto de eliminarla, pero pues no es una exclusión mutua perfecta, o sea, no hay tiempo ahí que se va a tener que esperar alguno de los procesos para que el otro pueda entrar a esa excepción. Y bueno, el algoritmo describe cuando dos procesos quieren entrar a una sección crítica de información y pues obviamente no pueden entrar al mismo tiempo porque si no habría esa exclusión mutua. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un medio de validación para saber cuál de los dos va a entrar y ya en base a eso, pues saber cuál espera, cuál entra y ya cuando termine el que entró, pues ahora sí entra el otro. Y pues bueno, aquí para esto se tienen dos banderas, se tiene un arreglo para esos dos procesos, que es un arreglo de booleanos que indica el estado de que se quiere entrar o no quiere entrar y se tiene un entero que indica el turno. Y pues antes de que vayan a entrar a esa sección crítica, pues se pone que no quieren entrar, se pone como un falso porque si no quieren entrar, pues ¿para qué decir que sí? Entonces se inicia con un falso y se indica el turno en base a cómo quieran entrar. Ya cuando tenemos, en este caso, los dos procesos, podemos ver cómo es la programación de lo que nosotros buscamos, que es elegir cuál de los dos va a entrar a la sección. Ahora sí, ya cuando quieran entrar, pues ahora sí, el proceso cero y el proceso uno le dice, pues los dos queremos entrar, cuál de los dos va a elegir. Y aquí es donde el turno es el que toma así como que la batuta y le dice cuál entra y cuál no. Entonces los dos entran al igual porque verifican el estado del otro proceso, el cero verifica el del uno y el uno el del cero. Entonces entran los dos. Entonces, por ejemplo, si fuese el turno del proceso cero, este tendría que seguir iterando sobre el while de tal forma que tendría que, ahora sí, que llegar al momento en el cual el proceso uno le diga, sabes que yo no voy a entrar porque es tu turno. Entonces eso es lo que va a pasar, porque el proceso uno, al hacer la verificación del turno, se va a dar cuenta que no es tu turno porque el turno va a estar en cero y entonces va a entrar a hacer que su intención de entrar sea igual a falso. Entonces, y después se va a dormir o va a esperar ahí mientras el proceso cero se va ejecutando. Y ahí es lo que va a pasar. El while va a verificar que el false ya no quiere, hasta que ya no quiere entrar, sale del while, entra a la sección crítica, hace lo que tenga que hacer, el turno ya lo incrementa para que sea el turno del siguiente, y pone para que sea el turno del proceso uno, y ya dice, pues yo ya no entré, yo ya entré, pues ya no quiero entrar de nuevo. Y ahora sí, el proceso uno sale de ese while, entra a la sección y se cambia el turno, y pues ya indica que ya no quiere entrar. Entonces ahí ya terminaría la ejecución para ambos procesos. Pasamos a esta, donde nosotros podemos ver, aquí es la explicación de lo que les decía, pero también existe algo bastante curioso con respecto a este algoritmo, que es únicamente para los procesos. Eventualmente, pues un sistema no funciona con dos procesos, funciona con más de dos procesos, y pues es necesaria una generalización, algo más rápido incluso, porque pues aquí pone a dormir a uno de los procesos, o lo pone a espera, que es lo que mencionaba. Maneja la exclusión mutua para ese acceso crítico, pero uno de los dos tiene que esperar. Y aquí es lo que buscamos, es que incluso ese momento de espera no sea tan largo, que sea un poquito más rápido, o que sea más rápido para compensar la cantidad de procesos que pueden llegar en esta situación, a encontrarse en esta situación. Y por eso vamos a pasar al siguiente algoritmo, que es como el algoritmo que ahora sí nos permite explicar la generalización. Bueno, como ya vimos al inicio, tenemos varias instrucciones para poder realizar este tipo de algoritmos libres de bloqueo, y una de ellas, y la más usada comúnmente en este tipo de algoritmos, es Comparar y Cambiar, que es con la abreviación CAS. Este tipo de instrucción es igual a la de Deckers, solamente que con una ligera ventaja, que es un poco más fácil de implementar, y también un poco más rápida, un poco más rápida que la de Deckers. Pero, ¿cómo se usa? ¿En qué consta este tipo de instrucción? Bueno, consta en que nosotros tenemos un algoritmo, o sea, forzasamente debemos tener un algoritmo con multiprocesos, para que esta instrucción podamos utilizarla. Entonces, lo que hacemos es sincronizar estos multiprocesos para que no se interrumpan o no se bloqueen. Entonces, los vamos sincronizando. ¿De qué manera? Bueno, podemos irlos actualizando, ya sea con variables globales o booleanos. Pero, ¿cómo se hace? Entonces, nosotros checamos, cada multiproceso tiene una ubicación de memoria que utiliza. Entonces, nosotros checamos el contenido que, de la memoria en donde está, de donde proviene nuestro hilo, nuestro multiproceso, y la compara con un valor que nosotros le damos, con un valor, pues sí, un valor que le damos, y si es que este valor que tiene, este hilo, es igual al valor, que un valor dado que le dimos, entonces entra, entra a poder cambiar o sobreescribir o modificar el contenido que tenemos dentro de esta ubicación de memoria. Entonces, ya nosotros, al momento de entrar y poder modificarlo, también al mismo tiempo modificamos el valor que nosotros damos para decir, oye, estoy aquí, estoy haciendo un trabajo, espérame tantito. Mientras que los otros multiprocesos se tienen que esperar forzosamente. Entonces, esto, todo esto lo hacemos dentro de una operación atómica, la cual nos da seguridad, nos da, sí, nos dice, nos da seguridad de que la información que estamos usando va a estar protegida, de que ningún otro hilo, de ningún otro multiproceso, le pueda, lo pueda cambiar. Entonces, si es que, y también nos asegura, de que estemos actualizando constantemente esta información, en base o estemos, ajá, en base a, a una información que constantemente estamos actualizando con los hilos. Entonces, siempre que vamos a hacer una nueva operación, una nueva ejecución, va a ser siempre con la información actualizada que le estamos otorgando. Entonces, esto, esto, si un, si por ejemplo un hilo ya está dentro, y está cambiando todo, cambiamos ese valor de, ese valor de una variable. Entonces, lo estamos cambiando, y otro hilo intenta cambiar esa información, como no es el mismo valor que, que ya tenía antes, esa, ese, ese intento de cambiar la información, va a fallar, y no va a cambiar nada, y va a tener que volver a intentar, hasta que, que esté usando, esa instrucción la termine, ya no la use, entonces diga, ah, ya la puedo usar, ya puedo empezar a ejecutar, ejecutarlo, y ya, el que siga después de mí, se va a tener que esperar, y, y así lo podemos, y así se, se va usando este tipo de instrucción. Como ya habíamos comentado, se empezó a usar, llegó tanto a la popularidad de este tipo de algoritmos, que se empezó a usar en, en estructura de datos, tanto en pilas, en listas, con, con estos algoritmos libres de bloqueos. Bueno, aquí podemos ver una implementación de este algoritmo, en C, y aquí podemos ver, pues, les digo, puede ser tanto de un booleano, o, de, o regresar el valor que nosotros propongamos, que es, que en este caso, regresamos el entero del valor que nosotros, ya dimos. Entonces, ¿qué hace este programa? Bueno, en nuestra función CAS, lo que hacemos es, mandarle la dirección de memoria, mandarle el valor viejo que tenemos, y un valor nuevo que queramos, al que queramos actualizar. Entonces, los hilos constantemente van a intentar entrar aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es, el valor de, que tenemos en la memoria, lo guardamos, y, intentamos ver, si el valor que tenemos en la memoria, es igual al valor que nosotros damos, entonces, ese hilo va a poder entrar, va a poder hacer su chamba, va a poder hacer todo lo que necesite, dentro de este if, y, cuando termine, pues, va a cambiar, pues, va a cambiar el valor de, de que tenemos dentro de la memoria, a uno nuevo. Esto lo que nos, esto lo que nos, ayuda es que si otro hilo, mientras es, otro hilo intenta entrar, mientras esta ya está ocupada, como no va a tener el mismo valor, porque ya se cambió, entonces, esa sobrescriptura, ese cambio, va a fallar, y no lo va a permitir. Entonces, va a tener que esperar, a que el que ya está usando esta, esta instrucción, acabe, la suelte, y ya tenga los valores, este, definidos, entonces, ya con el otro hilo, con la información actualizada, del nuevo cambio, de que se le, sobreescribió, va a decir, ahora ya, ya estoy yo, puedo entrar, tengo la información actualizada, mira, aquí está, es como un paso, oye, tienes este, tienes este, un pase, ah, sí, mira, aquí está mi pase, tengo la información actualizada, voy a poder entrar, hacer todo lo que quiera, o todo lo que necesite, de ejecución, para, para nuestro sistema, entonces, ya, este, termino, hago como el chequeo, este, actualizo la información, para que otro hilo, se intenta entrar, pues, debe entrar forzosamente, con la información, que vamos actualizando, los demás hilos, que estamos detrás, la ventaja, es que, si garantizamos, este, que todos los hilos terminen, puede que un hilo, tarde mucho tiempo, pero ya no es que, ya no es que, ay, es que no, no llega este hilo, al igual, ya no, ya se bloquee con otro, y ya no va a poder finalizar, no, no, se va a tardar, sí, pero tenemos esa garantía, de que va a finalizar, ya sea, se tarde mucho, se tarde poco, dependiendo del hilo, que es lo contrario, al desbloqueo, que los desbloqueo, una vez se bloquean, ya no, ya no se van a terminar, y no importa, si pasa mucho tiempo, o poco, ya no, y es garantía, de que no se terminará, y en este, ya sea mucho, o poco tiempo, si, si, si podremos ver, una finalización, de ejecución, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, del stack, que como se puede ver, utilizar el cast, como mencionaba, compañero, pues existe el problema, que puede, incluso, por ejemplo, tenemos dos hilos, que van a intentar modificar, el stack, van a hacer push, pop, pero en un determinado momento, si un hilo, llega de repente, y se mete, entre la ejecución, de dos hilos, y modifica, pero los dos hilos, que estaban modificando, haciendo push, y pop, pues no se dan cuenta, y se van con la finta, de que el valor, pues, no ha cambiado, que no se ha actualizado, pues, este hilo, que se metió, entre la ejecución, de los otros dos, que estaban modificando, pues va a tener, una versión distinta, y va a hacer, que los otros dos hilos, tengan una versión distinta, entonces, eso va a generar, un problema, con respecto, a la congruencia, de la información, y posiblemente, pase, que otro hilo, venga, y venga a modificar, el stack, y pues se dé cuenta, de que la estructura, incluso, ya no sea concurrente, que ya no se puedan insertar, los valores, dentro de la pila, y eso, pues posiblemente, nos genere errores, dentro de ejecución, del programa, y es algo, que es consecuencia, de cómo se está implementando, porque a final, tenemos demasiados hilos, en la misma información, comprobando, y actualizando, entonces, no es 100% fiable, de que pues, haya total congruencia, entre todos los hilos, al momento de modificar, y ya pues, pasamos a las conclusiones, que tenemos, para nuestra exposición, y pues, como se habrán dado cuenta, no son 100% fiables, ni son 100% efectivos, porque en un determinado momento, si nos ayudan, a evitar que se bloqueen, como mencionaba, mi compañero Néstor, pues llega un punto, en donde, se van a tardar, seguramente, sabremos, cuando terminen, pues a lo mejor no, pero si, lo más seguro, es que se van a terminar, entonces, esto nos hace como, tener mayor seguridad, con respecto a las operaciones, que se están realizando, también, no es 100% seguro, porque como les mencionaba, pues puede haber como, una modificación intermedia, o que no se actualizó, o que no actualizaron, todos los hilos, y pues, ahí haya problemas, pero eventualmente, eso ya es como, una consecuencia de, e independientemente, nos garantizan, un mejor rendimiento, en el sistema, ya que pues, evitando, porque aún, que mencionamos. Como dijo nuestro compañero, Brian, este, si nos, si nos garantiza, que vamos a acabar, vamos a tener un tiempo, grande, puede que, sea mucho tiempo, pero garantizamos, ese rendimiento del sistema, que es lo que buscamos, precisamente, ya que, si se nos bloquea, el, el algoritmo, no creo que, queramos un, una ejecución a medias, entonces, si queremos garantizar, ese rendimiento, en nuestro sistema, o, para evitar, este tipo de bloqueos, pues, es una opción, que tenemos, que puede, que nos tome un poco de tiempo, tal vez no mucho, como otras implementaciones, pero si vamos a garantizar, ese, ese, ese rendimiento, de nuestro sistema, y que nuestra información, que estemos implementando, usando, siempre esté actualizado, y esté protegida, con estas instrucciones atómicas, entonces, es una implementación, buena, y fácil de hacer, pues, que tenemos ahí, en, como en nuestro pack de herramientas, y siempre, vamos a poder, vamos a poder usarla, para cuando tengamos, este tipo de problemas, en nuestros, en nuestros, en nuestros códigos, y pues, sería todo, muchas gracias, gracias,